Y pues bien, ¿no es cierto? Después de estas emotivas felicitaciones a los novios, a los padres y padrinos, ¿no es cierto? También que están batizando a sus queridos, ¿no es cierto? Y pues bien, ¿no es cierto? En esta noche, con mucho cariño, simplemente por que le rendí una serenata a los novios de parte de sus padres, ¿no es cierto? Que les contestaron mañana. Y pues bien, ¿no es cierto? 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 Y ya quedamos, 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 ¿no es cierto? Vete, 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 vete. 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 Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. 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 Vete, vete, vete. 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 que se va a pasar a mi alma. Mi salva sonido, mi canto es una oración, con un beso yo te entrego alma, vida y corazón. Con un beso yo te entrego alma, vida y corazón. Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riquezas, pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. Márecita de mi vida, te oro en mi corazón, y te pido, márecita, que eres tu bendición. Márecita de mi vida, y otro en mi corazón, y te pido, márecita, que eres tu bendición. Muchísimas gracias, y querida mujer de esta noche, gracias. Y claro, vecinos, y en el saludo de la mañana, la intervención es simplemente donde, quienes les estaban acompañando a todos ustedes, con una serenata para los novios. Y claro, vecinos, y claro, vecinos, y claro, vecinos, y claro.